Banco Popular presenta lo que debes saber de finanzas personales con el experto César Pérello. 4.26 minutos, Pérello, buenas tardes. Maraesa, me dijeron las 3. Pérello, buenas tardes. Tampoco. Pérello, buenas tardes. Pérello, buenas tardes. Pérello, buenas tardes. Fue ese Pérello. Pérello, buenas tardes. Tiene de las 3.15 ahí. Es una gracia. Yo era el 30. Dura un minuto nada más. Pérello se pone nervioso cuando llueve. Sí. Yo no sé lo que le da. Me parece un amigo mío cuando llueve. Alguna cirugía que tú se te duela cuando llueve. Cuando está frío. La cesárea. La cesárea duele. Duele. Entonces, sigan las visitas a Najayo. Señora, hay que tener cuidado con lo siguiente. Hay personas amigas que están yendo. Hay compañeros de partido que están yendo. Pero también a esto se suman curiosos y figureros que saben que las cámaras están al frente de ahí de la puerta. Y todo el que va le hacen tomas, le hacen preguntas. Y bueno, es una pasarela mediática sumamente interesante. Sí, lo que ahorita lo meten en los sobornos. Entonces, hay a personas, he visto que colocaron a personas como visitantes y los comentarios de esas noticias son horribles. Entonces, tenga cuidado, sobre todo los que van a figurar, porque el que va a haber un amigo lo va a ver. Porque va a haber un compañero de partido. Y también, las reseñas, las reseñas tremendistas y esto, porque escuché en un noticiario que entró un camión, es el nuevo modelo, donde no hay negocio ni cocina, sino que todo el mundo come igual y se compran grandes cantidades. Entró un camión con víveres y otros muchos comestibles. Y escuché en un noticiario decir, está entrando un camión, evidentemente que tiene que ver con los nuevos inquilinos. Oye, un camión para ocho gente. Y tú estás comiendo pesadillas, te voy a ver, te viven calientas. ¿Tú te das cuenta? Es una morbosidad para la estupidez. Pero los familiares de esa gente le llevan tu lonchera todos los días. Es para decir algo. Que es permitido en esta condición que no están. Pero por Dios, pero yo acabo de regresar. Leama dice que la uno. Sí, por favor. Y Pereyó, buenas tardes. Saludos, señor. ¿Cómo están ustedes? Vi esa llamada que se cayó, me la tumbaron y dijo, ¿andará Pablo por ahí, por casualidad? Mi querido Pablo. Siéntate siempre cómodo, Pereyó, para que hable con el país. Que Lea le tumbó la llamada. Lea, Lea. Lea a Maury. Cuéntenos, Pereyó. Todo bien, todo bien. En un viernes medio lluvioso, pero excelente. Un viernes fantástico. Mira, como siempre le damos consejos a la gente, y uno de los consejos que hemos estado dando últimamente, probablemente en más de una ocasión en estas últimas semanas, está el consejo de que la gente deposite su dinero en el banco cuando tenga algún dinerito extra, ¿verdad? Que lo lleve al banco inmediatamente, lo ponga el certificado de depósito. Entonces me escribió una persona y me dijo, pero ese es el peor consejo que tú puedes dar a una persona. Y bueno, mi amigo no deja de tener razón, porque desde el punto de vista estrictamente financiero, regularmente el dinero puesto en el banco es donde menos rinde. En el único lugar que rinde menos es debajo del colchón. Pero lo que regularmente hacemos aquí, mi querido amigo, es aconsejarle a las personas que aseguren su dinero. De hacerse rico, de cómo hacerse rico, de cómo poner a producir ese dinero en cantidades industriales, para llamar de alguna manera, ya eso se encargan otras personas. Yo realmente lo que hago es de finanzas personales y de proteger el dinero. Entonces, ¿cuáles son los enemigos del dinero tuyo? Además de uno. Y cuando lo pones en el banco más todavía, la inflación. Definitivamente la inflación se puede comer los ahorros de cualquier persona en semanas. Y hemos sido víctimas en más de una ocasión, no solo en este país, sino lo hemos visto en toda América Latina. Ahorro de una persona que ha trabajado toda su vida se ha consumido en un santiamén. También está el bajo rendimiento. Como le decía anteriormente, los bancos en certificados de depósito, cuentas de ahorro o cuentas a depósitos a la vista, dan, si no ninguno, como en el caso de depósitos a la vista, en el caso de las cuentas de ahorro es muy bajo, muy, muy bajo. Pero de hecho, en dólares las cuentas de ahorro ganan intereses. Sí, pueden ganar, pero es como un punto cero, cero, veinticinco. Muy poco, porque no es la política monetaria aupar el crecimiento de monedas extranjeras. Pero no, es que en ningún lugar del mundo te dan mucho por cuentas de ahorro en dólares. Sí, no, pero... Te dan, te dan, te dan poco, regularmente. En Estados Unidos. ¿Y qué es preferible, abrir la cuenta de ahorro o certificados? En dólares estoy refiriéndome. En dólares, miren, en dólares hay, yo tengo siempre mis reservas al respecto. Las cuentas de ahorro son como están, se supone, y entre comillas a la vista, y ante cualquier corrida uno puede ir más rápidamente. A mí me gustan más. La diferencia entre una y otra, la diferencia de pago de intereses, no es mucho, no es mucho. Y como uno no invierte, digan bien, para ahorrar su dinero, uno lo pone en el banco. Pero no como inversión, es decir, el rendimiento aquí no es la clave. Aquí la clave está en la seguridad que tú tengas, con la confianza que tú tienes en esa institución y en el hecho de que vas a alejar el dinero de ti. Pero no en rendimiento, ¿eh? No importa en dónde tú lo pongas en la banca, no te va a dar gran cosa. Ok, eso es importante. Uno sí tiene, con eso, doña Consuelo, evita o mitiga el problema de la tasa cambiaria, aunque te da un bajo rendimiento, también el riesgo cambiario tú lo eliminas. ¿Por qué? Porque tienes una moneda fuerte en la mano y ante cualquier subida o de suba, ahora le dicen suba, subida o diferencia de la tasa del dólar, tú estás protegido. También están los inconvenientes, como les hemos dicho anteriormente, que cuando se arman los correderos en nuestros países, lo primero que hacen es, obviamente, no tener disponibilidad. Fíjese que usted tiene una cuenta en dólares en cualquier institución de este país, y usted lo deposita y se lo aceptan en un segundo. Pero cuando usted va a retirar ese dinero, tiene que hacerlo con un tiempo de anticipación, tiene que haber disponibilidad. Algunas instituciones le dicen que espere 24, 48 horas, porque no es nuestra moneda. Y es un poquito difícil. Imagínense, ante una situación difícil, ¿cómo va a ser? ¿Qué van a pasar? Que sencillamente no va a haber dólares y no vamos a tener a quién, a quién, dónde retirarlo. Pero esto, obviamente, es solo una advertencia, no es que esté pasando de mucho menos. Sí, muy bien, muy bien. Esperamos que le haya sido útil a nuestros amigos. Y, Cristian, no te preocupes, sigue manteniendo tus ahorros ahí en tus dolaritos, que eso no, no hay nada que temer. Exactamente. Bueno, te consultaré. Gracias, Pereyó. Gracias, Pereyó. Pereyó y las ganas personales. Cambio y fuera, Mauro.